Como ya hicimos durante la tramitación de la Ley de Presupuestos Generales del pasado año, volvemos a enmendar el artículo 72, o pretendemos enmendar el artículo 72 del título sexto, y venimos a solicitar que no se aplique a los festejos tabrinos de tipo impositivo reducido del impuesto sobre el valor añadido, es decir, del IVA, del 10 al 21, y lo hacemos por varias razones. La primera de tipo normativo, y tienen un precedente en la tierra de donde yo vengo, el archipiélago canario, donde como todos saben está prohibido por ley, concretamente la 8 del 91 del 30 de abril, de protección de animales, leo hacer negocio lucrativo de espectáculo basado en el maltrato, sufrimiento y muerte de animales. Solo existe en esta ley una excepción, que es la riña de gallos, perdón, la pelea de gallos, pero esta actividad, dice la propia norma, que debe tender a su desaparición natural mediante mecanismos normativos que impidan su expansión, ya sea prohibiendo el fomento de estos espectáculos por las administraciones públicas, no autorizando nuevas instalaciones o no favoreciendo la transmisión de estas aficiones a las nuevas generaciones mediante la exigencia de que se desarrolle en locales cerrados y prohibiendo su acceso a los menores. Esta, evidentemente, es la normativa de Canarias. ¿La normativa estatal qué dice? Pues la normativa estatal excepciona precisamente en esta ley de protección animal el festejo taurino, a pesar de que el debate sobre este tipo de espectáculos ha convertido en una constante en los últimos años, gracias al necesario aumento de la conciencia animalista que tiene nuestra sociedad. Sin embargo, las administraciones públicas siguen propiciando el mantenimiento de actividades y espectáculos que producen sufrimiento a este tipo de mamíferos que según un amplio consenso en la comunidad científica son capaces de expresar un dolor y una angustia muy similar a las experimentadas por los seres humanos. La segunda de las razones que esgrimimos es de tipo político. Los espectáculos taurinos suponen un volumen de ingresos que no es demasiado significativo, repito, no es demasiado significativo en relación a otras actividades grabadas por el activo. Lo que deja entrever que la decisión de este gobierno al mantener este tipo de actividades en el cuerpo de la ley de presupuesto obedece obviamente a razones de índole cultural y político y no exclusivamente económica. Y en relación a este último punto queremos esbozar la tercera de las razones por las que hemos presentado esta enmienda que es la de índole cultural. Nuestro tratamiento es claro, creo que nítido. No desmerecemos en absoluto el cuerpo cultural que ha acompañado durante nuestra historia reciente a la tauromaquia. De hecho, merece la atención de las instituciones sus múltiples expresiones que abarcan ciertos ámbitos de nuestra sociedad y que se manifiestan en forma de saberes relacionados con la cría de toros de lidia, el manejo del ecosistema y que van mucho más allá de los beneficios que se generan en las plazas de toros. Y que abarcarían desde la producción de la cultura material, que entraña este tipo de prácticas, hasta alcanzar el patrimonio inmaterial por las que se rigen. Sin embargo, hay una parte del mundo del toreo que, como hemos expresado en numerosas ocasiones, requiere de una amplia reflexión. Y esta es la parte que tiene que ver con la crueldad animal. Según la propia legislación española y europea, el sufrimiento animal debe ser extinguido, además de perseguido y penado por la legislación de los Estados miembros en todos los ámbitos en los que se produzca. En todos los ámbitos en que se produzca. Incluido el caso que nos ocupa, que es la lidia de toros. El objetivo es lograr el cese de aquellas prácticas que resultan lesivas para los animales. Y esto no es un problema, lo digan o no los tribunales, no es un problema de competencia. Es un conflicto de derechos que tiene que ver con el abandono de posiciones antropocéntricas que han eludido el cumplimiento de los estándares que definen el bienestar animal bajo el fino telón de la cultura, de la productividad económica y de la ideología política. En definitiva, lo que pedimos es que se cumpla con la normativa en vigor y que no se concedan bonificaciones tributarias a actividades que mientras se reproduzcan bajo su apariencia actual marcada por el sufrimiento animal, no solo no dejarán de generar polémicas en la población, sino que continuarán dañando de manera irreparable a la porción más sensible de nuestro patrimonio, que es nuestra cultura popular, la cual está ligada indefectiblemente a nuestra responsabilidad con el medio natural en que vivimos y a nuestra ética como sociedad. Esperamos que esta vez se tenga bien admitir una enmienda que quiere sumarse de una manera constructiva a un debate complejo, lo sabemos, pero necesario para determinar de manera o la manera en la que la cultura nos define como pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pita Cárdenes. En el turno de fijación de posiciones.